El equipo reporteril de Promar Televisión conversó con la Autoridad Única de Educación en el Estado de Lara y mencionó sobre el regreso a clase 2024-2025 con más de 2.000 unidades educativas en el Estado. Este inicio de actividades escolares 2024-2025 que próximamente hasta el día 30 pues podemos iniciar con nuestros niños y nuestras niñas en todas las instituciones educativas del Estado de Lara. Tenemos entendido que ya han iniciado algunos colegios privados, algunos colegios de administración privada, igualmente algunos de instituciones públicas. La Autoridad de Educación en el Estado de Lara además mencionó sobre las rehabilitaciones que se harán en los próximos meses en diferentes unidades educativas del Estado de Lara. Se están atendiendo 44 infraestructuras de la magnitud, por ejemplo, del Liceo Lisandro Alvarado o de Rafael Monasterio para atender a nuestra muchachada y para que, por supuesto, mejoremos esos espacios de aprendizaje para nuestros niños y para nuestras niñas. Estas son las 44 de inicio de año escolar. De hecho, nosotros en el Estado ya llevamos rehabilitadas 368 instituciones educativas puesto que se comenzó con una gota de amor para mi escuela en Resistencia, luego se incrementó a través de las bricomiles y en el Estado de Lara nuestro gobernador asumió el Plan 58 Escolar que no es más que la rehabilitación de una institución educativa por cada una de las parroquias. Y bueno, esto corresponde al inicio de este año escolar, estas 44 que se están rehabilitando en su totalidad por parte de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación y que se suman a este número importante que tenemos rehabilitadas en el Estado de Lara. Acordar que el Estado de Lara es uno de los que tiene mayor número de infraestructura escolar a nivel nacional, igualmente el mayor número, uno de los más altos números de matrícula escolar. La Autoridad de Educación en el Estado de Lara además mencionó que más de 360 mil estudiantes en el Estado tendrán el llamado al regreso a clases 2024-2025. En la Cámara de Emanuel Sorge, Alberto Díaz, Noticiero Promar.